Ahora dejá de llorar, portate bien, perrita Tenelo, tenelo un toque así, no llaman La blanca me parece que es una mina Es una mina, boludo Esperá que doy la vuelta y te doy masa Esperá que doy la vuelta y te doy masa Esperá que doy la vuelta y te doy masa Otra vez Salud No te quiere Me da el culo, boludo Mirá, colo, colo Ahora se la pulga Ahí se dice todo, Lucho No, no, me gusta Me canse de firmar Con tonjito Para, para, pa, pa, pa Ay, no me lo sé ¡Chucy! ¡Oh, Lara! ¿Cómo puede ser tan mala? ¡Sos mala, eh! ¿Cómo puede ser tan mala? ¿Cómo puede ser tan mala? no, no se va a ser un poco coro, coro acá solo que culito escucha las caras divertidas de lara qué feo de risa mp3 pero azul me parece que es buena está elaborada con palo la yerba marolio amargo marolio amargo marolio amargo marolio amargo marolio yerba mate marolio te alegra la vida le da sabor a tu vida marolio besaste es el comienzo marolio marolio es un mar es un olio es marolio esta yerba mate marolio para cuando estas en la playa y dices como huele el mar oh ha olido el mar ella olió el mar marolio no 23 estamos en el en el en el en el año número 19 10 10 un millón está como riberito volando 1.925.120 y si no lo creen miren la llave pues ni el mar lo ves te ve muy bien bueno ahora cambio la música no se escucha más cumbia mi reggaeto lo escucha ahora el folclore guacho no no los celulares son al revés dale dale vos agarrame dale dale hijo lo voy a saltar junto pouro jajaja yo me fui el felonado ay espera 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 le pigo asi espera no se queden allí o no se queden no ah le voy a caer la tengo que ir pero lo es muerto bueno la otra bueno pegóše la bomba jaja fede ¿me tiraron la bomba? sí obvio bravo burdo ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ay, somos chistes re vivos con lo que le he sentido, porque somos re vivos.